Hoy desde nuestro canal Casa de Caramelo queremos hablaros de este juego llamado Serpiente de la marca Mercurio. Un juego recomendado para niños y niñas mayores de tres añitos de edad en adelante podéis jugar de dos a cuatro jugadores y cada partida alcanza una duración aproximada de 15 minutos. Además tenéis un juego competitivo y otro cooperativo. El objetivo de este juego es que en tu serpiente la cabeza y la cola queden lo más cerca posible. El juego incluye un montón de pegatinas para que podamos decorar las serpientes como nosotros queramos. Fijaros, estas son las pegatinas que incluye el juego para adornar nuestra serpiente como nosotros queramos, como he hecho yo por ejemplo con la mía. Bien, para comenzar a jugar cada jugador cogerá una cabeza y una cola y un clip siempre del mismo color y la colocaremos delante nuestra. El resto de piezas las colocaremos en el centro de la mesa ordenadas en montones cada uno con su color. Bien, el jugador que comienza tirará el dado y tendrá que coger una pieza de uno de los dos colores que haya salido. En mi caso puedo coger rosa o azul, pero siempre cogerá la última pieza que está en los montones. Estos están hechos de forma aleatoria. En mi caso voy a seleccionar por ejemplo el rosa y la colocaré en mi serpiente de esta manera. Todas las piezas siempre encajan y las piezas se podrán superponer a otras, es decir, puedo pasar la serpiente por encima. Bien, seguiremos jugando así varias tiradas por turnos. Pues ahora por ejemplo voy a coger la naranja. Acordaros que lo que mediremos al final será la cabeza hasta la cola, así que la cabeza y la cola tienen que estar cerca para medir una distancia lo más corta posible. Y seguiremos jugando por turnos. Imaginemos que hay más jugadores y vuelve a tocar mi turno, verde o azul. Pues cogeré el azul ya que me parece que es más corto y así seguiré jugando. En este caso voy a coger el naranja. Acordaros que puedo dar la vuelta por aquí pisando la serpiente, no pasa nada. Verde o rosa y voy a coger el verde. Bien. Voy a tirar la última vez y imaginemos que es esta. la voy a colocar aquí. Bien. Y seguiremos jugando así por turnos hasta que se terminen dos montones de los cuadros que tenemos en la mesa. En ese momento se terminará la ronda que estamos jugando y todos colocaremos la cola de la serpiente y se finaliza la partida. Todos tenemos que acabar con las mismas piezas de serpiente para todos los jugadores. Ahora por turnos todos los jugadores usando esta cinta métrica. Bien. Colocaremos el nudo de la cinta en la cola de la serpiente. Es decir, yo lo colocaré aquí. Y la estiraremos hasta la cabeza que yo tengo la cabeza justo debajo. En ese punto ahí colocaremos nuestro clip de color. De esta manera. Cada jugador tendrá su clip de color y lo irá colocando en su distancia de la cabeza a la cola. Así harán todos los jugadores poniendo su clip en la cinta. Y el jugador que tenga la distancia más corta será el que ha ganado la partida. Como veis un juego súper sencillito para nuestros peques de la casa que les encanta. Porque pueden ir formando serpientes de forma aleatoria y cada vez sale en diferentes formas. Este sería el juego básico pero tenéis también otros modos de juego más avanzados e igual de divertidos. Esperemos que os haya gustado este juego así que no dudéis en comprarlo en nuestra tienda de venta online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo te dejo el enlace directo hasta ella. No olvides suscribirte en nuestro canal de youtube donde seguiremos disfrutando de novedades acerca de juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.